La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral declaró por mayoría de votos improcedentes las medidas cautelares solicitadas en contra de la difusión en radio y televisión del promocional denominado y si los niños fueran candidatos, cuya difusión es responsabilidad de la Asociación Mexicanos I Visión 2030 AC. En sesión extraordinaria urgente por mayoría de votos de la consejera Adriana Favela y el consejero Benito Nassif y con el voto en contra de la consejera Claudia Zavala, la Comisión rechazó las medidas cautelares solicitadas por dos ciudadanos así como por los partidos Encuentro Social y Morena al considerar que el promocional denunciado no constituye propaganda electoral dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de alguna de las personas contendientes para la presidencia de la República. Se consideró que de una interpretación del artículo 41 constitucional a la luz del principio pro persona, dicho promocional no vulnera el modelo de comunicación política, ya que no está dirigido a influir en las preferencias electorales de la ciudadanía, ni a favor o en contra de partidos políticos o candidatos a cargos de elección popular. Se resaltó que en el promocional, tanto la niña como los niños que representan a las personas que contienden en la elección presidencial apoyan la transformación educativa. Por ello, cuando al finalizar el promocional se indica que se debe pensar bien y elegir al candidato que apoye la transformación educativa, esa expresión por sí misma no implica que se esté influyendo en las preferencias electorales, ni a favor o en contra de algunas de las personas contendientes. Al fijar su voto en contra, la consejera Claudia Zavala precisó que dicho spot contraviene el principio de equidad en la contienda, ya que buscaría influir en las preferencias electorales al plantear en su contenido, piensa bien y elige al candidato que apoye la transformación educativa, lo que de manera preliminar podría constituir propaganda que no debe ser difundida a través de la adquisición o contratación de tiempos en radio y televisión, como lo establece el artículo 41 de la Constitución.